¡Aplausos! Si tenéis que especificar Lo que tenéis que poner es Si es de velocidad segmentaria De lanzamiento, de desplazamiento Especificar cosas Sí, los objetivos No pongáis cosas generales Poner cosas más específicas Más operativas, específicas y operativas Mejorar el tiempo de reacción Equipo atacante Cruzar la línea de defensa sin que te pille Equipo defensor pilla hasta Acumular el mayor número de puntos posibles Entre todas las rondas El que gana es el que acumulamos puntos Lo otro está bien El tiempo está bien Quizás faltaría alguna clase Alguna calificación O clasificación más como la edad Por lo cual, no hubiese estado mal Que hubieseis puesto dos de estos Y me ha parecido muy bonito aquí Pero solamente habéis puesto aquí lo de los movimientos Están en todos Está muy chulo lo de Por si a alguien le interesa Eso es darle Alfa, transparencia alfa Transparencia alfa A los dibujitos ¿Vale? Y por lo demás pues está bien Así es que venga, empezad Que se nos trae el caer Que se nos trae el caer Que se nos trae el caer El gigante noble, tío Bueno, silencio Silencio Soy vuestro rey A partir de ahora, ¿vale? En este juego vais a tener que defender mis dominios Y el equipo que más puntos acumule al final del juego Va a ser reclutado por el ejército real Bueno, os voy a explicar básicamente como va Como funciona Va a haber un equipo atacante y un equipo defensor En el equipo defensor se va a colocar En las cuatro líneas Cada uno con un churro Y cada uno va a poder pillar Desde el borde del campo a aro Desde aro a aro El equipo atacante tiene que intentar llegar al final Sin que le pillen con los churros Los aro son más defensivas Aunque ya tengas un pie dentro Ya no te pueden pillar Y pues ya que los churros se cogen así Pues las dos Porque si se coge con uno Se puede romper Y pues ya está Eso es Vale, digo el equipo rápido Escuchamos El equipo A Andrea Montes María Otero Alberto Carlos Luque Valta Dani José Eva Andrés Torres Uy Yo no puedo hacer nada ¿Qué te pasa? Y una cosilla El equipo B Silencio por favor El equipo B Andrés Arraya Asun Fernando Manu Juan Pedro Rojas Sergio Morenate Luis Verónica Cristian Rayas Mario Juarra Va a haber tres fases La primera fase simplemente Lo quedó contado El juego base Después va a haber Unas personas Que van a contar más puntos Durante el juego Van a tener unos brazaletes Y si llegan al final Anotan más puntos Y luego al final ya meteremos más dinámicas Con cartas Y con otras funciones Vale ¿Ok? ¿Alguna duda? La primera fase Sí, yo tengo una pregunta El equipo A El equipo A El equipo A ataca ahora Y el equipo B defiende ¿Vale? Hay tres fases, eh? Cada fase manda un ruta El equipo ataque y otro defiende Y luego cambiamos Vale Vamos colocando Vamos a colocar el equipo A ¿Vale? 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 El equipo A ¿Vale? El equipo A en esta conferida Gracias. 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ah! ¡No, mi rey! ¡Ya, vale! ¡Dijo, aquí chalando! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a mí limpio ya la otra vez me pongo ahora bien a pasar me pongo la cabeza si pasa ahí si pasa ahí si queréis llevar a la orilla para la dirección es imposible es importante que se vea ¿sabes que se vea? ¿qué? ¿el que da la necesidad? ¿se le va a poner a la orilla? pero ¿la otra? ¿la otra? ¿la otra? ¿la otra? ¿la otra? yo estima con los dos pero ahora ¿sabes que se le va a poner a la orilla? no 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 vale cinco importante la segunda línea está cortada ahora todo lo que pasa por ejemplo es por la derecha porque falta si te pasa por la tierra Si alguien pasa por ahí, penalizadlo. De acuerdo en la regla. El presidente cada 20 puntos y lo de pensarle cada vez que pille, el presidente va a dar la regla. ¡Bravo! 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 ¡Miravar! ¡Ya sonってるonsto! ¡Tá con la cama, boca! ¡Bienlizacate! ¡Kéj! ¡Lenga,enga, está final, mira! ¡Pero! ¡Bero! ¡Bravo! ¡Pero, no! ¡Bero! ¡Yee! ¡Bero! ¡Gracias!